El día de ayer se realizó el draft de la Liga de Ascenso Bancomer MX, en donde Alebrijes de Oaxaca renovó varios préstamos y adquirió a pocos jugadores. La directiva de Alebrijes de Oaxaca negoció la renovación de préstamos de algunos jugadores en el draft de la Ascenso MX, que se realizó en Cancún, Quintana Roo. Los jugadores que renovaron préstamos son Emilio Sánchez, Jonathan Sánchez, Renato Román, Juan Manuel Cavallo, Juan Pablo Segueda y el regreso del oaxaqueño Abel Fuentes. Los futbolistas que llegaron por un interés de la segunda división Premier contra Pico Madero son Neftali Teja, Víctor Rodríguez, Carlos Nava, Emanuel Segura, Néstor Martínez y Víter Vargas. Por otra parte, Diego Calderón regresa después de jugar con Zacatepec. Otro regreso es el de Fernando Cortés que jugó con Murciélagos, un oaxaqueño más se suma al equipo, Jesús Zenestrosa, que viene de Cruz Azul. Aún se espera la llegada de algún extranjero. El próximo lunes, el equipo reportará en Oaxaca para comenzar con la segunda parte de la pretemporada. Para MDM Deportes, Jair Toledo.